Llegó el fin de semana, el combo está red, el Oscar y Juan fan, igual que niña, Oscar y Juan fan, hoy hay par, let's get it, vamos al viaje, la noche es moquina homie, vamos a disfrutar, si se pagan los rayos del sol, baby te pego un con, te quiero cambiar de rol, no es para mí, si ya hay alcohol, no te alejes de mí, ya lo como a vos cuando mueves tu big booty, mueve el big booty, muevemelo baby, ese big booty, bótamelo baby, chabagore, big booty, baby en serio me encanta tu big booty, sabes lo que me pasó, noche como esa perdí el control, ella moviendo su body, mi combo tan lobo loco se volvió, subiendo escalera sin miedo, baby you kill me, I swear I could tell you, tienes la vara libre, esta noche seguro contigo me quedo sin miedo, rompamos el suelo my queen, I'm going stupid money, rompamos el suelo my queen, I'm going stupid money, twerky, deja que vibre con suek, me gusta, me encanta tu twerk, macho nemo ni daña, pero maneme te atar a esa moza uve, si se pagan los rayos del sol, baby te pego un con, te quiero cambiar de rol, no es para mí, si ya hay alcohol, no te alejes de mí, ya lo como a vos cuando mueves tu big booty, mueve el big booty, muevemelo baby, volver a la vida, ese big booty, bota el príncipe, trabacore, búrri, 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 búrri baby en serio me encanta tu big booty, tarde el shopping y ready pal weekend, preocupación cero, la noche es joven, no quieres celosos, eh, solo quieres tarde, relax con Oscar en One, ven, prende su hookah, toma johnny tak o vodka, me descoloca, cuando esa diabla se pone bellanca, Baby twerky, tu mamá se puede baby twerky Baby twerky, pégate, pégate baby twerky Si se loca mi loca, se sube a la pista y me toca Shorty, baby, te quiero a solas, permiso para deambular en tus curvas Si se apagan los rayos del sol, baby te pego un call Te quiero cambiar de ron, dos pa' mí, si ya hay alcohol No te alejes de mí, ya lo coma vos cuando mueves tu big booty Mueve el big booty, mueve melo, baby Ah, ese big booty Borte melo, baby Papagore, big booty Baby, en serio, me encanta de big booty Homage sexy, homage lady, homage madiba Homote, ma cumbo no te mazucham, ma cumbo no te mazucham, me nazucham Ma cumbo no te mazucham, ma cumbo no te mazucham, me nazucham Si se apagan los rayos del sol, baby te pego un call Te quiero cambiar de ron, dos pa' mí, si ya hay alcohol No te alejes de mí, ya lo coma vos cuando mueves tu big booty Mueve el big booty Muéve melo, baby Mueve melo, ese big booty Bótamelo, baby Papagore, big booty Dos por uno Pues baby, en serio, me encanta de big booty Equamise